Jorge Rodríguez mostró pruebas del supuesto vínculo de Guaidó con los rastrojos, tendrán que responder ante la justicia. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo del régimen, Jorge Rodríguez, reveló más detalles sobre el supuesto vínculo que aseguran existe entre el presidente encargado con Guaidó y la banda criminal colombiana en los rastrojos. Según Rodríguez, Guaidó logró pasar por la frontera en su paso hacia Colombia el pasado mes de febrero, gracias al apoyo de la banda de los rastrojos. Tendrá que responder ante la justicia Juan Guaidó, indicó Rodríguez y agregó. Los rastrojos tenían la operación candado cuando la caravana de Guaidó se trasladaba por la frontera. Toque de queda, disturbios para facilitar el paso y traslado. Lo que quería lograr era que la banda de los rastrojos pudiera tener libre tránsito para acometer sus fechorías. Esas fotos eran intencionales para tener como chantajear a la derecha venezolana, agregó al político chavista de rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores. En boca de grita se planifica todo el procedimiento para trasladar a Guaidó y todos los cabecillas de la banda de los rastrojos tienen código rojo del Interpol. Destacó que Iván Duque tiene que explicar cómo autoridades colombianas reciben a Guaidó de mano de los rastrojos sin detenerlos, se abrazan, entregan a Guaidó y lo montan en una camioneta, comentó. ¿Qué van a decir ante la ONU? No fue una selfie. Fue una reunión de 30 minutos en el sector El Paraíso entre Guaidó y esos cuatro narcotraficantes, resaltó. Hemos visto barbaridades que se han cometido en estos meses, violaciones fragantes a la Constitución. No se puede ejercer un cargo público sin una condición moral. Recordó que el pasado 21 de marzo fue detenido Roberto Marrero, a quien acusaron de dirigir una presunta trama de corrupción financiera, que robaba dinero de los recursos destinados a comprar medicinas y comida de la ayuda humanitaria. El pasado 21 de marzo fue capturado el señor Roberto Marrero porque existían indicios de que este señor dirigía una gigantesca trama de corrupción financiera para disponer los recursos a cuentas personales de Guaidó y sus testaferros. En relación a la salida de Guaidó del territorio venezolano el pasado mes de febrero, Rodríguez aseguró que se efectuó con el apoyo de presuntos paramilitares. Wilfredo Cañizales señaló en septiembre en su cuenta de Twitter que lo había denunciado ya, que el paso de Juan Guaidó a Colombia en febrero fue una ayuda de paramilitares. Cañizales señaló que la entrada de Guaidó fue coordinada por la banda narcotraficante. Afirmó que una de las personas que aparecen en las fotos, Juan Jairo Contreras, alias El Menor, está sindicado en más de 200 homicidios. El Sergio Novelli para tratar de ocultar el caso publica unas fotos en su cuenta de Twitter donde se ve a Juan Guaidó abrazado con una persona que es quien manejaba la camioneta que lo llevaba. La persona de la camisa de cuadros que aparece en la foto es Jonathan García, alias Patrón Pobre. Recibió el cometido de trasladar a Guaidó desde la frontera hasta Cúcuta. Indicó que las fuerzas de seguridad capturaron en los días previos al 11 de septiembre al ciudadano Iván Pedroso, señalado y presuntamente aparecen en las fotos con el mandatario interino. Las fuerzas de seguridad venezolanas capturaron a Iván Pozo Pedroso en un operativo que realizaron en el estado Zulia. Es una de las personas encargadas de recolectar el dinero producto de las vacunas y secuestros y sale en una de estas fotos posando junto a Guaidó, a Severo. GNV impide paso de María Corina Machado a Tachira. María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela, denunció que la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, detuvo el tráfico para impedir su acceso a San Cristóbal, estado Tachira, este jueves 19 de septiembre. Tengo más de siete horas tratando de llegar a San Cristóbal, le tienen miedo a María Corina Machado, dijo uno de los ciudadanos que se encontraba en La Dorada. Asimismo informó que fueron colocadas tres alcabalas por órdenes de un oficial del ente de seguridad para retrasar el paso de la dirigente venezolana. Al menos tres alcabalas colocaron para frenar su paso, sin importar el derecho del tránsito del equipo y del resto de los venezolanos, detalló el Partido 20 Venezuela en Twitter. Por su parte, la dirigente repudió esta medida, pues es un atropello que impida en el tránsito a los ciudadanos al no permitirle el paso al estado andino. Vergüenza les debería dar de este atropello contra los ciudadanos, expresó. Por último, afirmó que los ciudadanos no le tienen miedo a los funcionarios ni a las acciones que toman contra ellos. Por perjudicarme afectan a todos los ciudadanos, tienen a los conductores más de dos horas parados, pero sin duda nos tienen miedo. Les tienen miedo a los venezolanos destacó. Cabe destacar que María Corina Machado se encuentra en una gira por Venezuela para motivar a los venezolanos. Anteriormente se visitó Aragua y Varinas.